¿Qué es la violencia de género? Así como el proceso o los recursos que existen destinados a estas mujeres que sufren violencia. Además, el acto central de la jornada congregó a numerosos vecinos que guardaron tres minutos de silencio por las 46 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. La verdad es que llevamos un mes intenso tratando el tema de violencia de género, violencia de género que debemos de erradicar ya de nuestra sociedad. Y por eso desde el Ayuntamiento de Torrejo en Tardón estamos haciendo diferentes actos que lo que intentamos sobre todo es desarrollar una serie de políticas encaminadas a erradicar esta lacra social que es la violencia machista en las mujeres, que principalmente se realiza esta violencia sobre ellas porque son mujeres. La violencia de género